¿Qué es la normativa de las administraciones locales? Esos cambios vienen de la mano de los profesionales que tenemos en la administración, en este caso especialmente los técnicos que trabajan en Hacienda, interventores, técnicos en general de contabilidad. En definitiva, el Cabildo de Lanzarote con esta actividad lo que ha querido es formar a los profesionales de la isla de Lanzarote, del Cabildo, de los ayuntamientos y de los entes. Y también hemos dado la oportunidad porque ha tenido una gran aceptación a profesionales de otras islas y tenemos en total 61 personas inscritas del Cabildo de Lanzarote, de los ayuntamientos de la isla de Lanzarote y de los Cabildos del resto de las islas de Canarias. Por lo tanto, muy satisfecho con la acogida que ha tenido este curso. Contamos con un plantel de expertos, de ponentes de primer nivel a nivel nacional y eso hace que tengamos garantía de que este curso, este seminario de tres días de duración, va a tener provecho en este caso para todos los profesionales que son, como digo, quienes tienen que adaptar a las administraciones a esta nueva legislación en materia de control interno del gasto que se realiza en la misma.